No te importa lo que pensara que te repite No te importa lo que pensara que te repite No te importa lo que pensara que te repite No te importa lo que pensara que te repite No te importa lo que pensara que te repite No te importa lo que pensara que te repite No te importa lo que pensara que te repite No te importa lo que pensara que te repite No te importa lo que pensara que te repite Este es una de las emociones que se siente bajo la solución Deje estar chingando el bolso a comer así De mi capito tanto está malé Hálelo contigo si tú nunca me ves De mi vida, no soy así Hálelo contigo, pero antes me veré ¡Venga, saca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, todo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, todo! ¡Vamos, todo! ¡Vamos, todo! ¡Vamos! 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 Y de sangre Su cabello se limpió Pero ningún bajo a su amor Me quedó bien Vamos a ver Que me acuerdo Como va a ser Nos vemos en el próximo llovido Es una lágrima es un rato en el pequeño Es una lágrima Es una lágrima Es una lágrima Es una lágrima y es una lágrima Es una lágrima ¡Arriba los manos! ¡Arriba! ¡Arriba los marcas! ¡Más con él! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!